Cariño, tengo que darte dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres saber primero? Pues quiero la buena, claro. Me han invitado los mejores chefs a Tailandia para abrir un restaurante. ¡Pero amor! ¡Esa noticia es la mejor noticia del mundo! ¿Y cuál es entonces la mala? Tengo que estar un año fuera de casa. ¿Qué? ¿Un año? ¡Amor, no! Si tú quieres, rechazo el puesto y me olvido de él. No, cielo, no voy a interrumpir tus sueños. Sé que tendremos un amor a distancia, pero nuestro amor es lindo y fuerte. Por eso te lo he pedido, porque sé que esta distancia no hará que nuestro amor se debilite. Al contrario, se hará más fuerte. ¿Y cuándo te vas? Tengo que irme mañana mismo. Me lo han comunicado ahora mismo. Oh, mi amor, solo nos queda un día y lo utilizaremos para hacer tus maletas. Cualquier cosa es buena si tú estás conmigo. No se te olvide nunca nuestro lema. ¡Nunca jamás! Bueno, familia, os llevo en mi corazón. Va a ser un año muy duro, pero nos veremos por la tele. Ayudar a mami y sed buenos. Os amo. Papi Pecoso, yo ayudaré a mami, no te preocupes. Y te haremos dibujitos y te los mandaremos por carta. Yo también ayudaré a mami. ¿Y quiero ir contigo a ver ese restaurante? Claro que iremos. Ahora, niños, desear mucha suerte a papi. ¡Mucha suerte, papi Pecoso! Te queremos, amor. Nos vemos pronto por la cámara. Os echaré de menos. Adiós, familia. Vamos, Alma, conectemos todos los aparatos para poder ver a papi Pecoso. Bueno, mis dulces gemelos, cuando papi vuelva, vosotros ya habréis crecido, pero no pasará ningún día que no le veamos por la cámara. Le veréis por la pantalla para que no os olvidéis de él, ¿de acuerdo? Un mes después... Hola, amor. ¿Cómo te ha ido el día? Muy bien. Esto va avanzando rápidamente. ¿Qué ganas tengo de darte un abrazo, cariño? Yo también, amor. ¿Sabes que Alma te ha mandado un dibujo de tu retrato? Ese dibujo tengo yo ganas de verlo. Amor, no te enamorarás de otra estando allí, ¿verdad? ¿Pero qué pregunta es esa? Si yo estoy locamente enamorado de ti. Perdóname, es que estoy un poco triste. Ya hace un mes que estás fuera y eso ya pesa. Tranquila, mi vida. Un año pasa rápidamente. Te quiero, descansa. Yo también te quiero. Ay, Forevers. Esto de tener un amor a distancia es muy duro. ¿Vosotros tenéis a alguien lejos de vosotros? Contármelo y les mandaremos todos los likes del mundo. Suscribiros a mis locas aventuras tocando la campanita y quedaros conmigo hasta el final. Los niños ya duermen. Yo escribiré unas cuantas cosas en mi diario y cuando vuelva mi chico pecoso se los regalaré. ¿Al otro día? ¡Vamos, niños! Hay que estar ya preparados para ir a la escuela. Dentro de cinco minutos llegará el bus escolar. Mami, ¿tú y el papá pecoso estáis separados? No, ¿por qué me preguntas eso? Los niños de mi clase dicen que mi papá pecoso nos abandonó porque éramos muchos. ¿Eso dicen? Pues seguro que se lo han escuchado decir a sus padres. Está bien, yo iré a aclarar todo esto. Mami, en mi escuela también creen lo mismo. Dicen que papi pecoso se fue con otra novia. Habrás he visto cosa igual. No hagáis caso. Esto lo arreglo yo ahora mismo. Venga, ir al bus que dentro de una hora estaré yo en vuestras clases para aclarar mi situación sentimental. Vale, mami. Pero no vengas muy enfadada. ¿Pero qué está pasando aquí? Estos chismorreos no son muy sanos, que se diga. Ya se dejaron algo. Hola, Luna. Buenos días. ¿Cómo andas? Te veo un poco enfadada. Nada, no es nada. ¿Qué te trae visitarme? ¿Necesitas más dinero? No, al contrario. Vengo a devolverte parte del dinero que me dejaste. Pero eso es una grata noticia. Sí, me han subido el sueldo y fui ahorrando. Aquí tienes tu dinerito. Pues muchas gracias. Ahora me tengo que ir. Nos vemos otro día. Claro, ya sabes dónde estoy. Gracias, Luna, por todo. Mira tú qué bien. Ya no contaba con este dinero. Oyes, Luna, ¿estás bien? ¡Qué susto me dio, doña Antonia! ¿Y por qué no voy a estar bien? Ay, no sé. Como el marido está afuera, pues a lo mejor te sientes muy sola. Pues no, estoy bien. Bueno, un poco enfadada. Porque ya hay rumores que no me gustan nada. Y pienso atajarlos antes de que se hagan un ovillo. Vale, cariño, no pasa nada. Ya sabes dónde estoy. Cuando me necesites, solo tienes que llamarme. Vaya día que llevo. Y aún ni siquiera he desayunado. Muy buenos días, Luna Forever. Tengo entendido que mi marido ha estado aquí. Y ahora que eres una mujer separada, te agradecería que no tuvieses ninguna amistad con él. No vayas a confundirte, ¿estamos? ¿Perdona? ¿Tú te has vuelto loca? Tu marido estuvo aquí para darme un dinero que me debía porque tú tienes caprichos muy caros. Y ahora, si no te importa, ya sabes dónde está la salida. No me extraña que te haya dejado tu marido. Seguro que su novia es más tranquila que tú. Dios mío, esto es una locura. ¿Pero cómo voy a contarle yo todo esto a mi pecoso? Y llega la noche. Cariño, qué ganas tenía de que te conectaras de nuevo. Perdona que no lo haya hecho antes, pero es que aquí la cobertura es malísima. Mañana saldré en las noticias. Me han hecho una entrevista y es justo a la hora de comer. Espero que lo veas. Bueno, ¿y tú qué tienes que contarme? ¿Alguna novedad? Nada, por aquí todo bien. Todo el mundo me pregunta por ti. Y ya sabes, mi hermana, Rita, doña Antonia, siempre ayudándome con los bebés. Yo me llegaron los dibujitos y tus cartas. Son tan hermosas. Eres la mujer más adorable que conozco. Por eso te amo tanto. Cariño, se va la cobertura. Te quiero. Oh, por cierto, tengo esta noche una fiesta en el consulado. Ya te cuento mañana. Adiós. Pecoso, pero si me ha dejado con la palabra en la boca. ¿Una fiesta? Mira qué bien. Eso tiene que ser divertido. En fin, yo escribiré en mi diario el día de hoy. Que la verdad, no sé por dónde empezar. Al día siguiente. Silencio, que ya empiezan las noticias. Bueno, Ramón, ¿y cuánto tiempo se va a quedar por mi país? Pues aún me quedan algunos meses por vivir aquí. Perfecto, porque si quieres yo me ofrezco para enseñarte algunos sitios que nadie conoce. Esa tierra es muy linda y muy hospitalaria. Oh, sí, muchas gracias, pero estoy aquí por trabajo. En algún momento tendrás que parar. Toda persona necesita un tiempo para él. Bueno, pues ya voy viendo cómo voy de tiempo. Y hasta aquí nuestra entrevista. Voy a ver si convenzo a Ramón para enseñarle el río grande. Buenas tardes y hasta pronto. ¿Habéis visto qué descaro? Estaba tonteando con el chico pecoso. Yo lo he visto claramente. Hay que ver qué desfachatez. ¿Podéis dejarme sola, por favor? ¿Estás bien, Luna? Te veo con la cara un poco de color raro. Creo que voy a estallar y no quiero que os salpique. Vamos, Luna, es normal. Ramón está de muy buen ver y es un buen partido. Ramón está casado y tiene una familia numerosa. Chicas, creo que es mejor que nos vayamos. Luna estallará y nosotras nos llevaremos la peor parte. Llegó la noche. Cariño, ¿qué te pareció la entrevista? No sé, dímelo tú. ¿Qué tal los lugares donde te invitó la presentadora? No entiendo nada, cariño. ¿Estás molesta por algo? Esa chica te invitó a ver lugares de esa ciudad y tonteó mucho contigo. Luna, no, no me lo puedo creer. ¿Estás desconfiando de mí? No, de ti no, de las que se te acercan. Esta gente es muy hospitalaria. ¿Y si hubiese sido un presentador? ¿A que no hubiese sido lo mismo? Pues claro que no. Entonces está claro que no confías en mí. Te tengo que dejar. Me has hecho mucho daño con tu desconfianza. Tengo que asimilar todo esto. Te quiero. No, pecoso, lo siento. Ay, Dios, creo que la he liado parda. Le mandaré una carta disculpándome. Amigos Forever, necesito que estéis a mi lado en estos momentos tan duros y tan llenos de incertidumbre. Os espero en el siguiente capítulo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. Gracias.